hola chicas y chicos qué tal estáis hoy es viernes os traigo otro vídeo de piro grabado y esta vez un simple y pequeño zorro es una cajita infantil es un encargo es bastante sencillo por lo tanto os voy a mostrar que con una caja tan simple que es esta que creo que si habéis visto el vídeo anterior veréis que compró esta caja más la otra que hice que era ojo de horus por lo tanto este ha sido el encargo para una niña una cajita para meter sus cositas sus cositas de pelo y con un diseño bastante sencillo y simple sí que me han pedido después de piro grabarlo darle un poquito de color lo demás se queda completamente al natural es muy bonita y finalmente le voy a dar un poquito de cera así que con esta punta que es la más fina que tengo voy a ponerme a ello y espero que os guste así que suscríbete porque hay un montón de vídeos de este tipo puedes aprender muchísimas cosas puedes aprender a hacer tus propias cajitas tus propios joyeros puedes regalarlo puedes venderlo etcétera etcétera tienes un montón de ideas y ayuda así que allá vamos no 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 Gracias. 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 Bueno y esto ha sido todo por hoy ya veis que era bastante fácil no es nada complicado ya os digo tema niños y no me cansaré de repetir es bastante interesante siempre introducir un poquito de color porque es más llamativo por lo tanto siempre los niños van a optar más por algo que tenga color. Es un simple zorro pero dándole ese tipo de color que es como rojizo como cobre como como si fuera pelirrojo no dándole ese color pues ya veis que ha cambiado muchísimo. Podría haberse hecho una especie de tonalidad con el pirograbador a temperatura más baja pero no sería lo mismo os lo puedo asegurar no saldría tan colorido sería un tono de pirograbado. Seguía siendo pirograbado por lo tanto con este con este color conseguimos que la armonía de pirograbado quede bastante reflejada y en una cajita así simplemente con eso es bastante. Y mirad que guapa. Por lo tanto veis que hay un montón de opciones un montón de posibilidades con este tipo de máquina un poquito de acrílicos podemos hacer muchísimas cosas yo os animo que vayáis practicando con cositas simples como esas también podría haber sido por ejemplo en una cajita como esta unas flores muy bonitas un regalo precioso para para madres para hijas para mujeres. Para quien sea por lo tanto la imaginación la que nos hace crear este tipo de cosas. Y la verdad a mí personalmente me encanta porque teniendo una cajita adelante siempre veo infinidad de posibilidades y más si se trata de material tan limpio como este porque mirad que no tiene ningún tipo de beta. Esta es una cajita es una cajita de estas tipo contrachapado pero fino veis tampoco es frágil como para que se rompa fácilmente eso sí si vais a comprar este tipo de cosas pues es preferible cogerlas en persona para que veáis que esté bien todo y siempre lijar siempre lijar para que quede bien suave. Y a continuación solamente le voy a dar una capa de cera podría podría ser también barniz incoloro y no le hace falta nada más. Así que aquí me despido os invito a suscribiros si todavía no lo habéis hecho porque hay muchísimos vídeos en mi canal que seguramente os van a interesar tanto de piro grabado como de arte mismo. Y algo de viaje y todo lo que lo que he subido anteriormente por lo tanto te invito te animo a que te suscribas actives la campanita y también os recuerdo que me podéis seguir por Instagram así que adiós y hasta la próxima.